O sea, yo veo mucha armonía y yo no veo ninguna cosa extraña. El primero que no quiere hablar de su vida personal es Gabriel, entonces ¿quién soy yo para hablar de alguien que aparte es mi amigo? Gabriel Soto desmiente que sus hijas sean obligadas a saludar a Irina Baeva con esto. Se reavivan los dimes y diretes entre el actor y su exesposa, esto tras las fuertes aseveraciones que realizó este martes la conocida revista de espectáculos TV Notas, en donde pone en su encabezado que Bazán habría buscado a un brujo para desfigurar el rostro de la ahora pareja del padre de sus hijas. Fue a través de su red social donde la mexicana ofreció una muy larga respuesta a estas nuevas afirmaciones en su contra. En el mismo texto, la modelo acentuó lo siguiente, También quiero denunciar la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mujeres. Ante estas fuertes acusaciones, era evidente que el primer involucrado en esas líneas saliera a hacer frente publicando unas instantáneas en las que se ve a sus hijas convivir con la actriz rusa. No obstante, también escribió lo que a continuación se lee, Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad, La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esta historia de ataques donde todos salimos perjudicados, y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean. Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada, pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre a todo lo mejor a todo el mundo, y conviviendo en armonía como pareja y familia. Los queremos mucho a todos. Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas, ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias. Cabe señalar que recientemente fue la actriz Laura Flores, quien confirmó a la prensa que las hijas de ambos actores ya conviven con Irina Baeva. Gabriel la adora, ella adora a Gabriel, se ve una relación muy bonita entre ellos. El sábado estuvieron conviviendo súper bonito en la grabación con las hijas de Gabriel. Flores subrayó que lo que ella pudo percatar es que la relación entre las niñas y la pareja de su padre es totalmente armoniosa. Nada que ver con todo lo raro que suelen decir. O sea, yo veo mucha armonía y yo no veo ninguna cosa extraña. El primero que no quiere hablar de su vida personal es Gabriel, entonces ¿quién soy yo para hablar de alguien que aparte es mi amigo? Recordemos que a inicios de las grabaciones del proyecto en el cual son compañeros Gabriel, Irina y Laura Flores, también debutaron Elisa y Alexa. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues. ¡Gracias! ¡Me gala!